... Aló. Buenos días. Aló. Aló, ahora sí, la escuchamos algo breve, señora, por favor. Sí, este, mira, hablando yo estoy contigo. No es primera vez que esta señora trate así a las personas. La que te habla fue maltratada también por esta señora. ¿Por qué? Porque yo me fui a quejar sobre la moto que están acá al frente de mi casa, que hasta ahorita están. Este ya es, este, nuevamente también, como es afuera del pasaje, es acá también. Y me dijo, señora, me dijo, si usted no, cámbiese de casa. Yo le dije, señora, ¿por qué? Me fui a quejar con el alcalde y el alcalde le resbaló. ¿Por qué? Porque ella está brindada, ¿por qué la, la, este, su, de su profesión, de su esposa? Doctor, yo cuánto le he dicho. Usted tiene que cambiar, ya llegó su tope de esta señora. Ha llegado su tope. Porque no puede maltratar, ni echarle grosería a los trabajadores del serenazgo. No tiene un comportamiento. ¿Cuántas veces se lo he dicho, señor alcalde? Yo a usted. No, que ya voy a hablar todo el tiempo. Le he dicho a usted, señor alcalde. Porque los trabajadores no son para que sean maltratados. ¿Por qué tienen que ser maltratados nuestros trabajadores? Por usted, señora. Si usted sufre de los nervios, ya retírese. Pero no tiene la culpa. Ahora, el señor Mora, el señor Mora es un cero a la izquierda en el municipio. Un cero a la izquierda, por favor, señor alcalde. Revisen sus áreas. El pueblo de Chancay no tiene por qué estar maltratado. Ni los medios de comunicaciones. Porque nosotros, los ciudadanos, no estamos metidos en el municipio. Y por medio de los medios de comunicaciones nos enteramos. Y si a los medios de comunicaciones se les va a decir, se les va a tratar y se les va a decir, no te metas conmigo. Yo le digo al señor Mora que, por favor, ponga una denuncia en la fiscalía o donde sea. No se vayan a sorprender los chancayanos que algo le pase a este señor periodista. Muchas gracias. El pueblo está contigo porque nosotros los que vemos Canal 46 el día de ayer, tú has dicho la verdad. Y yo lo digo que esa señora es así, joven. Es así. Porque conmigo también fue así. Fue atrevida. Muchas gracias. Buenos días. Aló. Buenos días. Bueno, la vez pasada, el mes pasado, les vengo diciendo lo mismo. A los pobres trabajadores son insultados, son grabados y son denunciados ante la autoridad, que es el alcalde y la jefa de personal, para que los voten esos pobres muchachos. Esos muchachos tienen familia. Ahora, yo veo que la ciudadanía sigue igualito denunciando el problema. Yo no sé, el señor alcalde, hasta cuándo irá a poner las barras en remojo y darse cuenta quiénes están a su lado. Porque ya la señora no da para amar, ya tiene que cortarle ya por lo sano. Porque la ciudadanía tiene que continuar aportando con la seguridad ciudadana y a la vez pedirle a la seguridad ciudadana más esfuerzo. Porque su acción de ellos es la sorpresa, la acción sorpresa. Porque si ellos no usan armas para poder custodiar al pueblo, todas esas cosas. Por eso, ahora que vamos a pagar por medio de recibos, que según dicen, vamos a tener, tiene que poner más acoto a este problema. Porque esto no se está cambiando cada trabajo que quiere, serenado, serenado, serenado. Y eso nunca va a cambiar. Por eso que ya tiene que cambiar a la jefa de serenado, porque necesitamos una seguridad que sea franca y real. Esas personas son buenas personas, son muchachos que han retirado casualmente por este problema. Ya los tienen psicolichos y no sé qué más puede pasar con ellos. Porque ha sido inclusive un serenado y ha querido pegar, y ya han querido pegar varios. Y eso no puede suceder entre una autoridad con sus trabajadores. Por eso los trabajadores tienen que ser más trabajadores y cumplidores. También tienen que reaccionar y solventar los problemas. Ellos también, no solamente esperar, llamar a la jefa. Porque la jefa a veces no está, o a veces no sé, a veces desaparece, y quién va a ser responsable de lo que se hiciera. O eso, el serenado tiene que tener esa finalidad de saber, responder y resolver las cosas. Y ojalá que los funcionarios, tanto como el alcalde del distrito, también se pronuncie al respecto sobre este caso que realmente deja mal a la gestión municipal. Deja mal a la gestión municipal. Y bueno, la señora Rosa Corbarrutia, no sé qué le pasó en ese momento, que no tuvo el tino del caso para poder responder convenientemente. Y amenazar a un periodista con un video. ¿Tienes un video? Claro que sí, Andrés. ¿Tienes un video o algo? Sí, Andrés, discúlpame. Y me siguen llegando los mensajes de texto que no tengo estos números registrados porque nuestro programa trabaja a través del WhatsApp. Y realmente no puedo leer esto, pero te comento a tu pregunta. Pero hay un video. Eso es lo que a mí me sorprende, Andrés. Yo por eso es que ayer he salido a que me entrevisten. ¿Qué video es lo que tiene la señora Rosa Corbarrutia mío? O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Me habrá grabado en una situación tal vez? No sé, yo no me sorprendo, ¿no? O tal vez con las cámaras de seguridad que están grabando a los hombres de prensa en su vida privada, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es el video? A ver, tenemos la última llamada. Muy buenos días de donde nos llama y el tema, por favor. Lo escuchamos. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Aló, pégase al fondo, pégase más fondo, amigo. Pégate al fondo. ¿Aló? Sí. Buenos días. Justo estaba escuchando acerca de la fecha de estar en la fecha. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Adelante, adelante, te escuchamos. Habla un poquito más fuerte, sin temor, amigo. Habla nomás. Sí, es lamentable en realidad que se esté actuando, que nuestras autoridades se estén actuando de esta forma. Tanto maltratando a ustedes como medios informativos y obviamente a la población. Ya hay casos que he estado viendo por las noticias locales, que hasta inclusive su propio personal ha recibido maltrato por parte de ella. Pero creo yo que el alcalde debería tomar las medidas correctivas para poner una persona más indicada. Habiendo, creo yo, personas aquí en Shanghai que pueden tener conocimiento de cómo manejar una zona de monitoreo que tiene que ver con salvaguardar la seguridad de la población. Y yo, personalmente, respaldando las llamadas que hemos tenido por el interno, también pedirle al alcalde que de una vez tome medidas. De una vez, o si no, que de una conferencia de prensa para que nos explique cuál es la razón que esta señora está al frente de un cargo que no lo merece. Sinceramente, hablando de el trabajo. Repito, su trabajo, su labor, que hemos confiado. Porque el alcalde ha confiado en ella para que respalde el orden a la población. Agradecerte una vez más por este espacio que me has brindado y este apoyo, respaldo, que he sentido en estos momentos. Sobre todo que Más TV, Canal 46 y Radio Playa son medios líderes aquí en la provincia de Guaral, distrito de Shanghai. Son los medios con más golpe, digamos, ¿no? Con más golpe, con más sintonía aquí, lo que la población se entera de lo que acontece y con la información. Esperemos que esta actitud pueda corregirla el señor Juan Álvarez Andrade, alcalde de Shanghai. Y sobre todo, tome medidas con esta forma en que me ha hablado la señora Rosa de Corrobaruta de manifestarme. Que no le hable así, porque no sabe con quién me mento. Agradecerte a ti una vez más, Jaime, por este apoyo. Y una vez más, espero, ¿no? Que con esto, yo llegue a la municipalidad y no me mire el señor Luis Mora Valencia con una mirada, ¿no? De déspota, de odio, tal vez, de molestia, ¿no? Sino que mejoren su trabajo. Por eso salgo aquí, porque ya muchas veces he hablado con él. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Jaime y a nuestros seguidores también. Como dijiste tú, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios.